Tomó carrera, manijero, le pegó... ¡Gol! 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 Un goloso espectacular, Emeterio, Emeterio va a entrar en el estadio... ¡fue sensacional! Un tiro libre espectacular de Bnicero... ...la pelota por la parte externa de la barrera para colarse en el ángulo superior izquierdo del arco de Requena... ¡un gol sensacional! Un tiro libre espectacular, brillante...